¿Qué nos sucede, vida, que últimamente ya nos miramos indiferentes? Y todo aquello que hasta ayer nos quemaba Hoy la rutina ya le dio sabor a nada Dime qué nos sucede, vida, que últimamente ya discutimos Por pequeñeces y todo aquello que hasta ayer nos juntaba Hoy el hostío ya le dio sabor a nada Reflexionemos, vida mía ¿O nos condenaremos a vivir eternamente fingiendo amor ante la gente? Y a no soportarnos al vivir íntimamente Dime qué nos sucede, vida, que últimamente Ya nos miramos indiferentes Y todo aquello que hasta ayer nos quemaba Hoy el hostío ya le dio sabor a nada Hoy el hostío ya le dio sabor a nada Hoy el hostío ya le dio sabor a nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!